Quiero que realmente saber, y obviamente yo con mucho respeto, yo soy un tipo casado y toda la cosa, pero es para más o menos tener un ejemplo. Si tú quieres realmente, a ti te gusta alguien en este party y tú quieres follar con él, tú te le pegas a él y le dices qué, ¿cómo es tu approach? O sea, ¿cómo es tu acercamiento? Yo digo ahí ya, de una. ¿Cómo le dice, literal? Quiero que me digas literalmente cómo le dice. Yo digo, hola, estás solito, eres soltero. Y ahí si me dice que no, si me dice que no eres soltero, yo lo dejo ahí. Pero si me dice que eres soltero, yo digo, pues quiero follarte. Sí, sin saber, quiero follarte sin saber el nombre. Es que si estoy en una fiesta borracha, veo a un tipo ahí guapo, ya sé lo que quiero hacer. Yo voy a fingir que quiero qué, pasear con él de manos dadas ahí en la calle. Yo no, yo quiero follar, entonces yo digo que quiero follar. ¿Sabe esta canción de Randy con Bad Bunny? Que él dice, yo quiero denar ese pantalón, yo quiero denar. Para mí él está cantando, yo quiero follar y follar y follar. Yo quiero follar y follar y follar. Ay, papá Dios. Ok. Yo dije a él, él sabe ya, siempre que él me ve, me canta. Yo quiero follar y follar, porque yo pensaba que él cantaba esto. Ven acá, ¿alguna vez tú has estado con alguien cualquiera del género, de quien sea, y que se ilusionó y pensó, o sea, estuviste con él, qué sé yo, dos, tres veces y pensó que realmente ya había una relación y terminó con el corazón roto? Mi amor, yo ya he estado con la industria prácticamente entera, entonces es complicada esta pregunta. Tú has estado con muchos cantantes. Oye, ven acá. Mucha gente, incontable gente. Pero no, pero yo también me enamoro a veces. Yo también me enamoro. No es tan fácil, pero yo me enamoro a veces. No, pero ¿te enamoras por largos tiempos o corto? Corto. ¡Ja, ja, ja, ja!